Muy buenos días, Ponciano, qué gustazo saludarlo. No salí por esperarlo, hoy de mañana, temprano. En el escritorio a mano me ha dejado el escribiente una carta muy urgente la que he leído al pasar y me dispuse a llegar por si andan inconvenientes. Yo le agradezco, patrón, de que al puesto haya llegado. Este Ponciano, sin cuidado, es esta mi obligación. Lo llamé en esta ocasión no para ponerle pretextos, sino para decirle esto, que mi voluntad no merma. Tengo a mi patrón enferma y voy a entregarle el puesto. Medio tiradón, medio tiradón, me hallo, los remedios son muy caros y no voy a tener reparo en negociar mis caballos. Al Tordillo, el Ruano, el Vallo, me los va a comprar Medina al Azulejo, la Encina, que es una persona seria y el resto irá para la feria junto a la Yegua, Madrid. Ponciano, Ponciano no se me apure. Lleve Carmen para el Poblau. Atiéndala con cuidado normal, que 100 años dure. Y atenderla bien procure. Yo hablaré con Don Mancilla. Una persona sencilla, de confianza, por supuesto, que venga y le atienda el puesto y le cuide las tropillas. Yo le agradezco, patrón, pero quiero que me entienda. Al estar enferma, mi prenda no ha quedado ni un patacón. Es esa mi obligación. Usted nunca me ha fallado. Fue sincero, Frank Conrao. No, hombre cabal y notorio. Arrime hacia el escritorio. Pida plata sin cuidado. ¿Con qué pagar? ¿Con qué pagarle, patrón? A tal tremenda alegría. 20 años es la garantía que usted sirvió como peón. Váyase tranquilo, Don, que todo irá mejorando. Sigue usted a Carmen cuidándose a fiel a su compañera y vuelva aquí cuando quiera, Milton, que el puesto lo estará esperando. Acá en Bella Vista, San Juan de Fogoñada, de Fogoñada, y compartiendo con mi amigo Carly. Si tienen un amigo, si necesitan de un amigo, cuando vengan para San Juan en Pocito, hay un pueblo cerquita de San Juan capital y ahí lo encontrarán a este loco que desde que llegamos, por primera vez nos abrió las puertas de su rancho. Mi amigo, el hombre que se encarga del tema de las cosechas de la uva para que nosotros podamos brindar después con un vino y el pluma y el plumita pichón, y tiene el hijo, un tocayo mío, el miltito, tiene nueve meses y ya anda en los brazos de las mujeres. El nombre debe ser. Martín Chomebar, un relator y un gran amigo también que me dio esta provincia maravillosa. ¿Y para qué lado seguir presentando vos? Bueno, el camello Sosa que está a medio acer, que recién movió las brasas. Martín Chomebar, el enano Tostó, que hoy nos rió tercero de Córdoba. Nuestro querido amigo, el cabrón Corté, que es de acá en la comisión y de toda la gente que labura muchísimo en Bellavista. La señora que anda por allá, que se queja de la luz, pero que bueno, ya están acomodadas las cosas. El camarógrafo, nuestro querido amigo, el hombre que se llama Alejandro y que cariñosamente lo hemos bautizado muy molido, pero que bueno es nuestro amigo. Un abrazo grande, en Bellavista, todos los años para Semana Santa, arrímense para compartir recogida de yeguas lobas, desde los cerros, la fogoñada, las charlas, mate, algún vinito para brindar a los fogones durante el día, durante la noche, con anécdotas, con recitados y siempre poder contar y compartir con estos amigos que tiene la provincia de San Juan. Abrazo grande, se los espera y nosotros disfrutando de esta noche maraviciosa, como tiene que ser, rodeada de amigos. A mí me llena de orgullo hablar de las cosas gauchas, ver a un paisano a caballo con un poncho en las espaldas, de sombrero requintado de bombacha o de alpargata o simplemente un pañuelo, porque con muy poco basta para estar familiarizando con la tradición paisana. Mis amigas y amigos, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, donde voy a estar subiendo los videos desde ahora en adelante, los videos de mi vida, esta vida simple, pero con el respeto que ustedes se merecen y siempre defendiendo la identidad nacional, la identidad argentina que es el gaucho. Es fácil y es gratis. Acá abajo les dejo el link para que se suscriban y ahí podrán ver de ahora en adelante todos los videos que voy a subir, como dije, con el respeto que ustedes se merecen. Les mando un abrazo grande, me van a darme a zapatear también. ¡Vamos, tubianos! Esa parte me puede el baile también, pero los invito a suscribirse al canal de YouTube. ¡Un abrazo grande, mi gente! Desde que he sido un gurí, me han gustado las pilchas gauchas, con ellas me siento un rey a cualquier lado que vaya. Recuerdo que a los dos años mi madre me preparaba camisa, chaqueta, poncho, pañuelo, bombacha, faja, botas, un sombrero gris, cinto con rastra de alpaca. Yo así me llegué un domingo a ver una jineteada y observaba en los paisanos con asombro cada estampa. Hoy después de andar rodando, siento como una nostalgia, pues veo que a grandes pasos las cosas cambian y cambian, como que viene quedando a un costao la vieja usanza. A mí me llena de orgullo hablar de las cosas gauchas, ver a un paisano a caballo con un poncho a las espaldas, de sombrero requintado de bombacha o alpargata, o simplemente un pañuelo porque con muy poco basta pa' estar familiarizando con la tradición paisana. Es honrar a Martín Fierro, Molina Campo, Atahualpa, a Miguel Martín de Güemes, el que peleó por la patria, o al mismo Carlos Gardel, que vistió con pincha y se rajea en un malambo. Con todos los amaneceros, gente fue Aguatú, se cultiva la mitad, y también se tomó a vino corriente, y nos dando a pegar un disco, amigos. Al negro de Madariaga, Cafrune, Víctor, Velázquez, suma, pasa una calandria, a Tarragó, los Manceros, a los cantores del alba, y se rajea en un malambo. Siento que el pecho se ensancha, y como buen santiagueño lo he de zapatear con ganas. Señores, todo esto es nuestro, y yo lo llevo en el alma. Hay valores que no son, solamente de oro y plata, y que uno los lleva adentro igual que una cruz sagrada. A mí me dejó mi padre, un puñal, el poncho Pampa, y una rastra con el cinto de monedas uruguaya, el puñal un compañero, se luce en la churrasqueada, y el poncho es como una mano del loco Mario en mi espalda. Los dos son amigos míos, y en el caso de la rastra, es regalo de otro criollo muy amigo de mi tata, el señor Ángel Beltramo, gente de muy buena entraña. Todo esto me hace sentir, orgulloso de mi causa, donde hay gauchos todavía que entienden lo que es gauchada, que vivan las cosas criollas de nuestra querida patria. ¡Gracias! ¡Gracias!